Hola, soy Víctor Augusto Olivo Vázquez, egresado de la Universidad del Valle de Puebla, de la carrera Ingeniería, Mecánica y Diseño Automotriz, del periodo 2015-2019. La Universidad del Valle de Puebla, y hablado en específico de la carrera de Ingeniería, Mecánica y Diseño Automotriz, me brindó muchísimas ventajas, muchísimos plus, que hoy en día en mi carrera profesional me han funcionado. En específico tengo algunos que me han contrastado, como lo puede ser la competitividad, encontré muchísimos compañeros con grandes valores, aprendí la responsabilidad, con grandes docentes que me mostraron el compromiso que se debe de hacer como un profesionista, y sobre todo también una formación académica sólida. Mi mejor experiencia que he tenido en mi área laboral, me gustaría mencionar que soy el coordinador de Ingeniería de la marca Foton México, es una marca de vehículos ocasionales, en específico camiones. Les puedo compartir que he hecho muchísimos proyectos, entre ellos me ha funcionado demasiado el desempeño social que he tenido, la lideración de proyectos, he liderado proyectos como lo podemos ver en las calles de gas bienestar de la marca, proyectos que he trabajado con Sedena, que han adquirido vehículos vocacionales, y así mismo también, por alguna más mencionar, con Sigma Alimentos hicimos un gran proyecto en el que hicieron la adquisición de vehículos eléctricos. Hay muchos valores que me definen como profesionista y sobre todo como persona, pero me gusta contrastar dos, el primero es el respeto, yo creo que eso nos apoya a tener una buena relación con todas las personas, y el segundo muy importante para mí es la justicia, siempre me ha gustado mantener ese equilibrio en mi vida personal y profesional. Me gusta motivar a las personas compartiendo sobre todo mis principios profesionales, compartiendo mis valores, dándole a conocer los proyectos que tenemos en la empresa, que tengan ese compromiso conmigo, y sobre todo también impulsarlos al crecimiento. A la comunidad de la universidad, a los colegas ingenieros, yo les puedo compartir algo que me funcionó a mí. De entrada es el compromiso personal, sobre todo nosotros estamos interesados y dedicados en tanto a tener una carrera profesional muy grande. La segunda que me gustaría mencionar es salir de la zona de confort, yo sé que es algo muy difícil, y mi recomendación es salir, asumir los retos, asumir los compromisos, y la tercera también muy importante es hacer una planificación de nuestros proyectos, que los podamos medir desde un inicio a un fin, y saber el crecimiento que tenemos. Los invito a seguir el canal de YouTube, no se pierdan la siguiente entrevista de Líder del Mes. Hasta pronto.